Amante es hora de ti, Señor Amante es hora de ti, Señor Amante es hora de ti, Señor Y yo me alabas Seguí tu camina, Señor Seguís mi espalda, Señor Amante es hora de ti, Señor Amante es hora de ti, Señor Seguí tu caminar, Señor Seguí tu caminar, Señor Voltaba a recordar, Señor Amarte solo a ti, 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 Señor Seguí tu caminar, Señor Seguí tu caminar, Señor Los pavos de verdad, Señor Vino mi alma da Seguí tu caminar, Señor Seguí tu caminar, Señor Seguí tu caminar, Señor Los pavos de verdad, Señor Your love is all I need, my Lord 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 Just to do as you required of me, my Lord I place my life at your feet, my Lord And never looking back at your feet, my Lord And never looking back at your feet, my Lord And never looking back at your feet, my Lord Oh, bless the Lord Oh, bless His name Oh, bless His name Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah, hallelujah Amar de sobratis Señor Amar de sobratis Señor Amar de sobratis Señor Come on and worship Him Come on and worship Him Lord, we love you Amar de sobratis Señor Amar de sobratis Señor Amar de sobratis Señor Amar de sobratis Señor F 목적 cobratis Señor Amar de sobratis Señor Gracias por ver el video